Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñando en tus ojos, desatar los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.